La operación está así. El día domingo, punto de tránsito, 72, lo mismo. Regiones involucradas de 6, bajo a 5. Y vías nacionales de 16, bajo a 15. Esto es a las 12 el día de ayer domingo. Día lunes, mediodía. Tránsito interrumpido, 72, igualito. Regiones involucradas de 5, igualito. Vías nacionales involucradas en los bloqueos, igualito. Y el señor Chávez Cresta, que parece que es tan amigo de Gorriti, nos dijo el jueves que él se había autoimpuesto un plazo de 10 días para liberar la carretera del Perú. O sea, el ejército peruano es hipercapo. El general acaba de decir que esto no es tan complicado. Pero los números dicen que no quieren o que no pueden liberar el tránsito en el Perú. Explíqueme estos números, general, fríamente. Te explico, y discúlpame, Philips, voy a discrepar un poquito contigo. Lógicamente, son opiniones. Son opiniones. Ha salido un decreto supremo en que dan la disposición de que el ejército o la Fuerza Armada asume el principal rol y que es apoyado por la policía. En siete departamentos, especialmente en Puno, pero hay siete regiones en estado de emergencia recién. Vamos a los puntos críticos. Vamos a los puntos críticos. Correcto. Los puntos críticos que me interesan a mí, el centro de gravedad en ese momento del conflicto, está en dos lugares. Está en Puno y está en Madre de Dios. Muy bien. Yo no necesito estar en la cabeza de Jorge Chávez para saber lo que está haciendo. Como militar que soy, como hombre de inteligencia, jefe de inteligencia del comando conjunto que sí, por la experiencia de combate que tengo, te digo que está sucediendo lo siguiente. Ha salido el decreto supremo y lo que están haciendo es amoblamiento del teatro de operaciones. En términos militares, en otras palabras, acondicionamiento de las fuerzas para que se ubiquen para actuar. Por otro lado, se hace el trabajo de inteligencia y se detecta que dentro de las fuerzas amigas, vamos a decir, mandos militares, mandos policiales u otro tipo de fuerzas amigas, hay elementos que son corruptos. Y con esos elementos corruptos tú no puedes actuar porque tienen compromisos. Entonces, voy a esbozar, a lo mejor con la minería ilegal, teniendo dragas, o a lo mejor con el tema de la madera, que dejan los pases. Entonces, con esa gente no puedo trabajar. ¿Qué debo hacer? En el amoblamiento, yo saco a esas personas. Ubico las fuerzas, las aproximo a su lugar de operación. A mí me han dicho que Ojeda es recontraverde y que lo está haciendo. Ojeda no está participando en esto, porque Ojeda es el que prepara las fuerzas, el que emplea las fuerzas hacia el comando conjunto. Y la dirección general política la tiene Chávez. Entonces, lo que está sucediendo, como te digo, no necesito que nadie me explique, es eso. Soy positivo en muchas cosas. Y soy positivo porque conozco las fortalezas de mis fuerzas armadas. Y porque ahora también la policía tiene grandes fortalezas, que nos las ha demostrado. Yo estimo, yo estimo, si Jorge Chávez ha dicho que tiene 10 días para actuar y cambiar la situación, démosle ese beneficio a la duda. No, no, es que ya se cumplieron. Eso lo dijo el jueves pasado. Pero miremos el movimiento de tropas. O sea, Filiz, yo quisiera que no, si el jueves pasado lo dijo, yo hubiese querido que sea el viernes. Pero hay plazos que cumplir, hay acciones que cumplir, hay medidas que tomar. Y a veces, a veces, tú quieres que hacerlo para mañana. No, no, no. Pero el amoblamiento... Yo creo profundamente en el planeamiento estratégico, yo no creo en la improvisación, ni en que hacer las cosas al tuntú. Yo digo, yo digo, y pongo mi palabra, de oficial del ejército, de que se va a intervenir, se va a intervenir. Y se va a intervenir muy pronto. Correcto. Te lo aseguro. Explíqueme. Te lo aseguro. Hay una jefa del Poder Ejecutivo, Presidenta de la República, Jefe de Estado, es ella. Está el señor Otárola, que es... Tenemos la foto de Otárola apapachándose con Chávez, ¿o no? Porque, no es Pelé, Otárola feliz con Chávez, está gordito, feliz con Chávez. Y cuando era, pues, ministro, yendo Tomás. La constitución de Vene... Otárola, una admiración, salivaba, ¿no? Salivaba. O sea, él está viendo a Agri Presley. ¿No es cierto? Es un hincha de alianza viendo a Cueto. Más fotos. Ahí está. Está feliz Otárola, ¿no? Otárola en rojo también. Entonces, crece mi duda cuando resulta que la Presidenta, que supuestamente es la Presidenta del Poder Ejecutivo, el Primer Ministro, tiene un Ministro de Economía, en donde todo el Perú está esperando que las fuerzas armadas nos vuelvan a liberar una vez de la subversión. Y le derogan el rancho, en el Ministerio de Economía. O sea, a ver, explíqueme, ¿cómo una norma del Ministerio de Economía, en esta circunstancia, le deroga el concepto de rancho, que había un aumento de 12, lo bajan a 8? O sea, ¿qué es eso? Es una provocación, es una torpeza, los caviares manejan el Ministerio de Economía. Y aquí, en su sano juicio, se le ocurre bajarle a los que ponen el pecho por nosotros, que son ustedes, ¿no es cierto? Porque usted, a la hora de la hora, come igualito que una tropa. No es que el general come lomo y el otro come tierra, no es así. ¿Cómo explica que ha pasado esto? Le explico. Le explico. Hoy día creo que nos vamos a pelear. Ya. Primero, cuando salió el decreto supremo de Castillo, que ampliaba el presupuesto de 8 a 12 soles, hombre de inteligencia, no mira solamente lo evidente, sino mira cuál es la intención. Y la intención que tenía Castillo era ganarse a la tropa, ganarse al ejército. Y esa era una medida populista. Entonces, no recuerdo si fue en octubre, noviembre, que era la disposición. Entonces, empiezo a indagar, empiezo a indagar, y pregunto en el ejército, ¿ya se está cumpliendo con el incremento de rancho? No. Me voy a defensa. Hay amigos. Ya. Hay amigos. Correcto. ¿Se está cumpliendo? No. Me fui al Ministerio de Economía. Y le dije, oye, comparito, ¿y esto? Ya pues, suelta. Me dijo, señor, esto es una ilusión. Esto no tiene ningún respaldo. Esto no tiene ningún, nada analítico. Esto no sirve para absolutamente nada. Era con la plata para un niños con cáncer. Así es. Absolutamente. Una mentira total. Una mentira total. Entonces, explíqueme seguidamente el comunicado del Ministerio de Defensa. Sí, ahora, ahora, ahora. Simplemente explíquemelo, ¿ya? Ahora, ahora, ahora. A los charles, ¿ya? A los charles. A los charles. Entonces, perdón. La derogación de dicho decreto se hacía necesaria por cuando establecía que el concepto de alimentación se financia con cargo al presupuesto del pliego tal, sin demandar recursos adicionales del tesoro público. A vida cuenta, la mayor demanda generada por las acciones militares, bla, bla, bla. Deme la conclusión para que la gente le... Un imposible. Un imposible. Lo que decía el decreto supremo era un imposible. Al Ministerio de Defensa le decía, con tus recursos dale de comer. Oye, si yo no tengo recursos. Ya. Un imposible. Era necesario derogarlo. Pero no me he quedado ahí, porque también cuando sale este decreto dice, oye, 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 aguanta, ¿qué está pasando? Hay que ir a la fuente. Ya. Empecé a investigar. Y también te aseguro. Que en un plazo no mayor a siete días, sale un nuevo decreto supremo. Donde se va a ampliar de ocho a doce soles. Pero con sustento técnico y con respaldo económico y con aprobación del MEF. No hemos tardío. A ver, de la misma manera. El jueves pasado vino acá a Otarola, ¿no? Vino a Campante, ¿no? Nosotros somos supuestamente los cucos, ¿no? Porque nosotros somos los que hemos tumbado al presidente. Nosotros somos los malos, ¿no es cierto? Vino acá el señor Otarola, ¿no? Bien, Bacán vino, se sentó con Beto, lo subió a la balanza, le contó una milonga. Parecía argentino. Que vamos a las fuerzas armadas, bueno, pasaron siete días y los signos vitales son igualitos. Pues vino Otarola y resulta que Chávez Cresta dijo que se iba a tomar diez días. Han pasado y estamos igual. Yo voy a los hechos. Usted me dice casi que tenga yo un acto de fe. Evidentemente usted conoce más que yo. No soy tonto. Entonces, supuestamente hay que volver a darle la fe a este gobierno que ahora sí el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el señor Gómez de la Torre, con el señor Ojeda y con todos los otros señores van a poner lo mejor de la gente de operaciones para liberarnos el Perú. ¿En cuánto tiempo? ¿Siete días? ¿Cinco días? No, es que los plazos, los plazos, hay plazo estimado de las operaciones. Hay plazos estimados. Plazo de inicio de las operaciones, plazo estimado de duración de las operaciones y plazo de obtención de resultados. Como esta cuestión es una cuestión contra la población, son plazos delicados de establecer. Correcto. Yo calculo, por alguna experiencia que he tenido también en manejo de crisis y manejo de contradisturbios civiles, para su conocimiento, Phillips, la marcha de los cuatro suyos, yo era el responsable de la contramarcha. Entonces, conozco algo del planeamiento, del manejo de masas y todo eso. Entonces, yo considero de que un plazo no mayor, desde el momento de la intervención, si asumimos que es el día pasado mañana, desde el momento de la intervención, en siete días debemos obtener resultados tangibles. Ahora, hay estrategias. Así por supuesto. Hay estrategias para controlar la población y para controlar las turbas y toda esa cuestión. No siempre se ataca a la turba. No. No siempre se ataca al bloqueo. Al suministro. Cuando estuve en conversaciones, asesorando y conversando y coordinando con la gente de la DEA, estaban en ese tiempo tras de la droga, tras de la droga, tras los envíos. Y cambiamos la estrategia. Y el cambio de estrategia fue simple. No vayamos sobre la droga. ¿Dónde está el dinero? Y vamos sobre el dinero. Y ahora yo me imagino que también podrían aplicar algo similar. Digo esto porque... Se golpean directamente, pero golpeas el corazón. Correcto. El perro...